El día de hoy, 28 de marzo de 2024, aproximadamente ahora 08.45, en el barrio Paraíso y me ha sido desde el Instituto Mapajo, personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia, DASI, dependiente de la TCC, ya no contaba con signos vitales, es decir, había fallecido. Indagando con el propietario del inmueble, el señor Juan Carlos Cáceres, el mismo refirió que el ahora fallecido se encontraba realizando trabajos de construcción y que el mismo se habría precipitado o caído desde el segundo piso hasta el primer piso, impactando su cabeza con un clavo de calamidad. El hecho se investiga ya en conocimiento del Ministerio Público para determinar las circunstancias en las que se produjo la causa de la muerte y las posibles responsabilidades. Se maneja dos hipótesis, la primera que puede ser emergente de energía eléctrica, algún impacto en el ahora víctima o también un hecho accidental que haya provocado la caída y en ello el subsecuente deceso, es decir, una caída con la consecuencia de un deceso. El reporte no establece más datos, solo establece que es una persona de sexo masculino, indica que es de nombre Rubén Candia Chukimia, pero no describe la edad ni las características de la persona. Seguramente el informe preliminar de investigación contendrá todos esos datos investigativos. Ahora las autoridades competentes son, por una parte, el Ministerio Público con el apoyo de la PSC para la investigación del caso, porque se trata de muerte de personas y tiene que ser investigada. Segundo, seguramente el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Trabajo Departamental Pando, tendrá que verificar si tenía la medida de seguridad y en qué circunstancias se produjo, si de manera accidental o provocada por algún tema como...